Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar a un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y no tendremos envidia, pues todos la habremos sufrido. Y no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como tú nos habías soñado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!